En este video vamos a aprender a borrar los elementos de una base de datos que están en tipo block. Y con esto terminaremos esta serie de tres videos para utilizar Bootstrap File Upload. Ahora vamos a pasar con el borrado. Vamos a hacer una pequeña observación. En este caso el borrar nos lleva a una URL y nos envía el ID. Lo mismo vamos a hacer para el borrado con la base de datos. Lo único que vamos a realizar es lo siguiente. Vamos a generar también nuestra sentencia MySQL. Nos vamos a conectar a la base de datos. Y vamos a generar esta sentencia que nos permite borrar de la tabla archivos con un ID identificador. En este caso el ID viene siendo el key que es enviado propiamente por el plugin. Vamos a guardarlo. Si tú no quieres borrar el archivo original simplemente comentas esta línea o puedes quitarla. Y también estarás borrando solamente la base de datos. Vamos a guardarlo y lo corremos. En este caso observamos que la fotografía se ha agregado y la podemos actualizar. Tenemos la fotografía 44. Le damos borrar y la fotografía se ha borrado. En este caso vamos a seleccionar archivos, examinar y vemos que no tiene nada de base de datos. Vamos a guardar toda esta colección para que podamos observar qué es lo que sucede. Vamos a ver que todas las imágenes se subieron exitosamente. Podemos borrar las imágenes y dejar por ejemplo solo dos. Aquí la tenemos. Actualizamos y ya nos quedan dos imágenes. Bueno hasta aquí. Nos vemos hasta el próximo video. No olvides en compartir, suscribirte, comentar. Nos vemos hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!